¿Qué te parecería aprender cómo perder la grasa de la barriga? Cómo perder la barriga, toda esa grasa abdominal. En este vídeo te voy a enseñar las mejores técnicas sumamente sencillas y que puedes aplicarlas en tu día a día para lograr este objetivo. Lo primero que tenemos que entender es que existen dos tipos de grasa abdominal. La grasa visceral, que está alrededor de los órganos, por debajo del músculo, y la grasa subcutánea, que está por debajo de la piel. La forma en la que vas a almacenar la grasa va a depender mucho de tu genética, pero también de factores hormonales. Los factores hormonales van cambiando a lo largo de la vida, y es decir, en algún momento puede ser que tengas más grasa subcutánea porque tienes altos niveles de estrógeno, que es la hormona femenina, o también puedes tener mucha grasa visceral porque bajan tus niveles de hormona de crecimiento humano y se eleva el cortisol, que es una hormona de estrés. Y una vez que entendemos los motivos por los que almacenas grasa visceral o grasa subcutánea, podemos ver las mejores estrategias para poder eliminarla. Lo primero que tenemos que lograr es reducir nuestro nivel de grasa corporal en general. Lamentablemente, tú no le puedes decir al cuerpo si quieres bajar grasa en la cara, si quieres bajar grasa en los brazos, si quieres bajar grasa en el abdomen, sino que el cuerpo, dependiendo de tu genética y niveles hormonales, va a reducir grasa de diferentes áreas. Así es que primeramente tenemos que enfocarnos en reducir grasa corporal en general, ¿a través de qué? De una alimentación nutritiva que tenga un pequeño déficit calórico para que de esa forma tu cuerpo vaya utilizando poco a poco las reservas de grasa. Si no sabes lo que es un déficit calórico, te dejo el link en la descripción para que puedas aprender lo que es y cómo hacerlo. Una vez que hemos implementado el déficit calórico para reducir grasa corporal de diferentes áreas, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta cómo reducir el cortisol. El cortisol es una hormona que se eleva cuando estás estresado y esto produce acumulación de grasa abdominal y muchos otros efectos negativos en el cuerpo. Así es que para reducir el cortisol, lo primero que tenemos que hacer es controlar el estrés. Las formas en las que puedes controlar el estrés son a través de meditación, yoga, inhalación y exhalación profunda durante 20 a 30 segundos. Caminatas largas de 20 a 30 minutos pero en un paso lento. Y en cuanto a suplementos, 3 gramos de vitamina C al día podrían ayudarte a reducir bastante tus niveles de cortisol. Las siguientes estrategias que vamos a ver a continuación nos van a ayudar muchísimo a elevar la hormona de crecimiento humano y a reducir la insulina. Recuerda que la hormona de crecimiento humano es clave para la regeneración de tejido, construcción de masa muscular y reducción de grasa corporal. Ayuno intermitente definitivamente es la mejor herramienta para elevar la hormona de crecimiento humano. La puedes elevar entre 1.300 a 1.000% cuando realizas ayuno intermitente. Si no sabes lo que es ayuno intermitente, he preparado un video muy detallado que te dejo en la descripción. Pero te adelanto que es básicamente una ventana extendida de ayuno y una ventana reducida de alimentación. Para darte un ejemplo, si tu última comida actualmente es a las 8 de la noche y tu primera comida es a las 6 de la mañana, actualmente estás ayunando 10 horas. En el ayuno intermitente existen diferentes protocolos, pero el que yo recomiendo para mujeres es de 12 a 14 horas de ayuno. Es decir, que si tu última comida fue a las 8 de la noche, tu primera comida va a ser a las 8 de la mañana o 10 de la mañana. Y en hombres el protocolo que yo recomiendo es un ayuno intermitente un poco más prolongado. Este va a ser de 16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación. La siguiente estrategia es realizar un tipo de cardio que se conoce como HIIT, High Intensity Interval Training. Esto es básicamente realizar un entrenamiento en el que tienes periodos de intensidad. Un protocolo con el que a mí me gusta comenzar con las personas que nunca han entrenado es simplemente caminar durante 5 minutos para calentar y luego hacen piques de 30 segundos, caminan 60 segundos, pican 30 segundos, caminan 60 segundos. Haces eso 4 veces y cierras con 20 minutos de caminar. Y esto definitivamente aumentará tu hormona de crecimiento humano, ayudándote a eliminar esa barriga y perder la grasa abdominal. Hace un momento les hablé sobre la insulina. La insulina es una hormona que cuando está presente en el cuerpo, nosotros no podemos quemar grasa de manera eficiente, sino que probablemente la estás almacenando. Así es que ahora que conoces esto, sabes que la grasa abdominal suele ser difícil de quemar. ¿Y a qué conclusión podemos llegar con esto? A que si realizas ayuno intermitente y haces un entrenamiento en ayunas, especialmente HIIT, vas a poder quemar grasa abdominal de manera muchísimo más eficiente y más rápida también. La última estrategia es incluir alimentos probióticos en tu alimentación. Estos son kombucha, kéfir o cualquier alimento fermentado, especialmente que contenga el lactobacillus gaceri. El lactobacillus gaceri se ha comprobado en estudios que ayuda a reducir el porcentaje de grasa corporal, incluso sin un déficit calórico. Este estudio previamente se lo había hecho solamente en ratones, pero actualmente se lo está replicando en humanos con excelentes resultados. Estas estrategias que te acabo de compartir son las que yo utilizo en mis planes nutricionales y en los programas que tengo en adrianyepes.com. No olvides de darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en una próxima ocasión.